Hola, bienvenidos un día más a 10FIT. Hoy vamos a tratar el tema de entrenar el pecho, sobre todo para las mujeres. Muchas veces me preguntan o me dicen no, yo nunca entreno el pecho porque como ya tengo, pues no, es un error muy común que hacen muchas mujeres. Entrenar el pecho es muy importante, primero, porque lo que es la masa muscular nos ayudará a que el pecho no se nos caiga. Luego, otra cosa muy importante que hay es que trabajando el pecho haremos que tenga forma. Entonces, no sé si os habéis dado cuenta a veces que cuando nos sacamos el sujetador los pechos tienden a hacer esta forma. Nos interesa que en realidad se junte la masa muscular con la masa mamaria. Entonces, lo que vamos a conseguir es que cuando tú te pongas de perfil tengas la forma redondeada. Entonces, eso queda muy bonito a la hora de ir en bikini, a la hora de portarte un vestido así de tirantes, darle un poquito más de forma. Ahora lo que vamos a hacer es que Raquel os va a enseñar a hacer algunos de los ejercicios, cómo ejecutarlos y, bueno, hay muchas variantes. Yo a las mujeres siempre les recomiendo que trabajen el pecho, pero más la parte superior que la parte media. ¿Por qué? Porque en la parte inferior ya tenemos la glándula mamaria. Entonces, lo que más les interesa es coger forma la parte de arriba y que, por ejemplo, no se nos vean los huesos de aquí cuando estamos muy delgadas, sino que lo llenemos un poquito con masa muscular y se nos vea todo redondeado. Ahora Raquel realizará algunos de los ejercicios que os iremos explicando. ¿Vale? Vamos allá. Yo empezaría la fase de ejercicios con un press inclinado. Siempre pensad que habéis de calentar antes, no ir a saco desde el principio. Calentamos primero un poquito. Entonces, uno de los ejercicios más básicos que hay es el press inclinado. Al hacerlo inclinado, lo que hacemos es que trabajemos la parte superior del pecho, que es la que hemos dicho que nos interesa más a las mujeres, porque es la que realmente se va a ver que hemos trabajado. Siempre tenemos que mirar que controlemos, lo que hemos dicho antes, controlar nosotros el peso, no que el peso nos controle a nosotros. Intentarnos rebotar abajo y mantener todo el rato un ritmo ni rápido ni lento, sino que nosotros controlemos. Una cosa que tenemos que tener en cuenta y el siguiente ejercicio que haría serían las aberturas. Entonces, lo que yo quiero deciros que tengáis en cuenta es que las mancuernas, primero, os las ponéis al lado del cuerpo y luego las subís. No podéis empezar desde la posición de abajo porque os podéis lesionar. A ver, con este peso no os vais a lesionar, pero sí que podéis poder hacer un mal gesto y entonces tener una lesión. Y una lesión de hombro, pues la verdad, no se la deseo a nadie. Entonces, lo mismo como he dicho antes, subimos y bajamos lento. Cuando bajamos, doblamos un poquito los codos y subimos estirando. La posición es que abrimos, pero cuando subimos cerramos, pero al mismo tiempo empujamos hacia arriba. No es solo cerrar, sino cerramos empujando hacia arriba. Podemos empezar con el pec-deck, que es un ejercicio que mucha gente le llama contractora, que le llamamos pec-deck. Entonces, se trata de llevar el ejercicio de una manera regular, ni rápido ni lento. Que controlemos nosotros al peso, no que el peso nos controle a nosotros. Otro ejercicio que podemos hacer es el cruce de poleas. Nosotros lo hacemos en la máquina, bueno, matrix, que le llamamos nosotros. Es una máquina que está desmultiplicada, es decir, la positiva es el peso que es, pero cuando haces la fase negativa, pesa menos. Entonces, hay menos riesgo de lesión. Se trata de contraer, cuando cerramos los brazos, contraemos, y cuando abrimos los brazos, estiramos. Otro ejercicio que podemos hacer es el pullover. Entonces, ¿para qué sirve este ejercicio? Este ejercicio sirve para dar elasticidad a la caja torácica, es decir, tengamos más amplitud de caja torácica. Lo que vamos a hacer es coger la mancuerna, llevarla hacia atrás con los brazos un poco flexionados. No flexionados del todo, porque si no haríamos tríceps, solo un poquito flexionados, y que veamos que nos estiran por debajo, por encima de las costillas. Tenemos que tener la sensación como que estiramos de esa parte. Tenemos que mirar que la mancuerna, no coger la mancuerna, sino tenemos que dejarla libre para que bascule. Bueno, esto ha sido todo. Entonces, lo que os quiero recomendar es realizar los ejercicios por el orden que os saldrá aquí al lado, y es hacer unas tres series de unas 12 a 15 repeticiones de cada ejercicio. ¿Vale? Eso sería lo ideal. Que hacéis muchas más repeticiones porque no llegáis a vuestro fallo, pues subís un poquito de peso. Que hacéis muy pocas, no llegáis a seis, eso quiere decir que lleváis demasiado peso. ¿Vale? Lo ideal es que hagáis de unas 12 a 15, no lleguéis descansadas, pero tampoco lleguéis ahí sacando todo el aliento. ¿Vale? Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os funcione. Hasta la próxima. Os animo a que le deis a suscribir. Charlie y yo os lo agradeceremos. Adiós.